Señora ministra, hoy no tendría que estar dirigiéndome a usted, y no sólo porque esa interpelación la hubiésemos dirigido a la ministra de Sanidad, que entendemos que no puede estar, sino porque lo lógico sería que fuera la vicepresidenta del Gobierno quien estuviera respondiendo hoy, y de hecho así lo pedimos. Y verá. Verá, señora ministra, nosotras nos alegramos honestamente cuando vimos que la cartera de igualdad iba para la única vicepresidencia del Gobierno. Nos alegramos porque nos parecía que era estar colocando los derechos de las mujeres de una manera prioritaria en uno de los principales objetivos del Gobierno. Pero si lo que va a ocurrir es que esa vicepresidencia supone muchas obligaciones y, por lo tanto, como se nos ha dicho, la vicepresidenta no puede estar tanto tiempo en la Cámara de Representación de la Ciudadanía, para hablar de algo tan central en la lucha feminista y los derechos de las mujeres como el derecho a un aborto libre, seguro y gratuito, pues entonces me parece a mí que ni las mujeres de este país tenemos tantos motivos para estar esperanzadas, ni este Gobierno tanta lucha feminista, como dice. Verá, llevo este pañuelo en solidaridad con las mujeres argentinas. Porque el pasado 8 de agosto el pueblo argentino avanzó lo que de momento no ha avanzado su Parlamento. Pero bueno, ya llegará. Y también porque esta lucha la están dando las mujeres chilenas, las mujeres brasileñas, y porque esta lucha la ha ganado ya la sociedad irlandesa y la sociedad polaca, dando los derechos a las mujeres y, por lo tanto, una garantía de unas vidas mejores y más libres para el conjunto de sus países. Y además lo han hecho de una manera histórica. Y le hablo de esto porque los derechos, señora ministra, y usted, siendo la ministra de Justicia, lo sabrá bien, o son para todas o no son derechos. La escritora Gabriela Biener dice que la revolución de las pibas es imparable. Las mujeres están saliendo a la calle por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y estamos saliendo a la calle en España por nuestro derecho a unas vidas libres de violencias machistas y por la protección de nuestra libertad sexual en contra de las agresiones sexuales. Salimos para decir, hermana, yo sí te creo porque, ¿cómo no vamos a creernos? Si ya lo ha demostrado el movimiento Cuéntalo, impulsado también por la escritora Cristina Fallarás, que es raro encontrar una mujer que no haya sentido como mínimo amenazada su libertad sexual. Y salimos a la calle ahora, pero recordará usted, señora ministra, que también se salió a la calle hace cuatro años y se acordará bien, así como toda su bancada, porque se salió con el tren de la libertad para decirle a un ministro que en nuestro cuerpo decidimos nosotras, que en mi cuerpo decido yo. Y, de hecho, el movimiento feminista tumbó a ese ministro. No lo tumbó la corrupción, sino una ciudadanía fuerte que no quería políticas reaccionarias, regresivas, que nos restaban de manera demoledora los derechos de las mujeres, nuestra ciudadanía. Recordarán las imágenes, además, porque no solo salieron en los medios, sino que la Asociación de Mujeres Cineastas, CIMA, a la cual yo pertenezco, hizo una película de cómo un movimiento incidía en una institución y sacaba del Gobierno a un ministro retrógrado. Dado el compromiso de su partido, entendemos que se volcarán en garantizar el derecho a un aborto libre, seguro y gratuito en nuestro país, porque ya hemos visto que estamos de acuerdo en que hay que ampliar los casos. Lo estuvimos en la subcomisión del Pacto de Estado, donde sacamos adelante su grupo y el nuestro, un voto particular para que las mujeres de 16 y 17 años pudieran interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad del permiso de quienes tienen su patria potestad en casos de violencia machista, porque ese, el de la violencia machista, era el contexto. Pero que ahora mismo mujeres de este país de 16 y 17 años necesiten el permiso paterno para poder abortar en sí, eso es violencia institucional. Estará de acuerdo conmigo en que estas mujeres han de tener ese derecho garantizado. Y el derecho a poder abortar de manera libre, segura y gratuita, debemos tenerlo garantizado todas las mujeres. Y ahora mismo, esto no es así, no es así en su práctica, señora ministra. No hay un establecimiento garantista y le voy a explicar por qué, pero me voy a permitir detenerme porque es verdaderamente complicado. Entiendo que también usted tiene muchas cosas que hacer, pero ya que nos responde no la ministra de Sanidad ni la vicepresidenta, le pediría, ministra de Justicia, que me escuchara porque me cuesta mucho hablar con alguien que no me está escuchando. Y luego una se traba todo el rato y parece que lo que dice no lo dice con seguridad. Según los datos del propio Ministerio de Sanidad, el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo ahora mismo se hacen en centros y clínicas privados. Y no creo que sea el 80%. No creo que sea porque las mujeres de este país prefieren acudir y tienen recursos suficientes para acudir a la sanidad privada. Es porque la pública no está dando respuesta. No se puede entender a estas alturas que una prestación, como es la interrupción voluntaria del embarazo, no está recogida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con todos los efectos que eso supone. Como, por ejemplo, no solo garantizar una cobertura del servicio en las redes de hospitales públicos de todo el país, sino también garantizar el derecho de elección informada del mejor método para efectuar la misma. Es ejercer violencia contra las mujeres, contra sus derechos sexuales y reproductivos, negarles la información y elección del modo en que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo. Es ejercer violencia contra las mujeres que tengan que realizar su aborto sin poder elegirlo, de manera farmacológica, expulsando en un cuarto solas, como sabemos que está pasando en muchos hospitales públicos. Pero, además, es ejercer violencia contra las mujeres que, por defecto, les digan que tendrán que hacer un aborto instrumental, porque quizás sí que quieren hacer un aborto con un fármaco, pero eso sí, con condiciones dignas y seguras para su salud, claro. Y esto ocurre porque, a pesar de que la propia ley orgánica, que conocerán bien, porque es una ley de un gobierno socialista, la 2-2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoja ya en sus primeras líneas que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están vinculadas a la dignidad de la persona y que son objetos de protección a través de distintos derechos fundamentales y que los poderes públicos no deben interceder en estas decisiones en muchos lugares de nuestro país. Es difícil encontrar profesionales del Sistema Nacional de Salud que estén dispuestos a dar cobertura a todo lo recogido en esta ley, principalmente, y en relación a esto, la cifra de objetores de conciencia de nuestro país que es verdaderamente alarmante para estar garantizando algo que, por otra parte, decimos que es un derecho. Y menos mal que están las clínicas privadas. Menos mal, viendo cómo está la cosa. Clínicas y centros que sufren el acoso constante ejercido por grupos, organizaciones, antiderechos de las mujeres y antiaborto. Diferentes organizaciones nos están avisando, están denunciando que estos grupos se manifiestan frente a las instalaciones amenazando, coaccionando e incluso agrediendo tanto a las mujeres que acuden ahí para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, en muchos casos, en ese 80%, porque no han podido hacerlo en la sanidad pública, y también a los profesionales que realizan esas interrupciones voluntarias del embarazo, causando daños materiales y morales, así como poniendo en riesgo la seguridad de las personas trabajadoras y también de las pacientes. Si decimos que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho recogido en nuestro ordenamiento jurídico y amparado también por organismos y leyes internacionales que velan por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que hay impunidad en estos casos, señora ministra, es absolutamente inaceptable. Queremos saber, por último, de qué manera van a mirar por el cumplimiento de una ley, la del año 2010, que es de un gobierno socialista, que nos hizo avanzar en derechos y que, como viene ocurriendo con las leyes en las que las mujeres avanzamos en derechos, la 1.2004, la 3.2007, resulta que son un poco derecho blando y que, cuando vienen los recortes, son las primeras que se recortan y que, cuando hay que ponerlas en práctica, son las últimas que se ponen en práctica en desarrollo y en funcionamiento y que se están incumpliendo. Porque las políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos tienen que ir más allá de la interrupción libre en sí del embarazo. Tienen que ver con formación, tienen que ver con educación sexual, tienen que ver con un montón de políticas públicas que ahora mismo nos están llevando a cabo. Queremos saber qué van a hacer por la salud sexual y reproductiva de las mujeres de este país. Porque lo que quiere hacer el PP, lo que quiere hacer el PP del señor Casado ya lo sabemos y ya lo saben ustedes también. Porque supongo que no tienen problema en decir sin pudor que el derecho al aborto resulta que no es un derecho. Y supongo que esto lo dicen porque han ignorado décadas de avance y progreso y pensamiento y probablemente porque el señor Casado y su partido no creen que las mujeres seamos sujetos de pleno derecho. Olvida que negar el derecho al aborto es lo que mandó a Gallardón fuera de la Moncloa, fuera del Gobierno. Y no se se ignora en qué año vive y en que el 2018 es el año de la Revolución de las Mujeres o que precisamente lo tiene muy claro y esto se trata de una ofensiva con la que mermar profundamente nuestros derechos y contentar a la derecha más ultra, conservadora y reaccionaria. Así que, señora ministra, la OMS en su informe de 2016 sobre esta materia establece que el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad en tanto que muertes maternas y que el aborto seguro es inferior a una por cada 100.000 intervenciones. Señora ministra, las mujeres de este país queremos saber qué piensan hacer para asegurar nuestros derechos sexuales y reproductivos. Así que, infórmenos. Muchas gracias. Muchas gracias.